De nuevo, no sé muy bien cómo llamar al equipo, si queréis llamarle el nombre con todos los patociños, le llamamos solo RB, el segundo equipo de Red Bull, Racing Bulls, B-Carb. Este es el coche, sea como se llame, de Daniel Ricciardo y Yuki Sonoda para la temporada 2024. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Por suerte ya sabéis que en este canal nuestra opinión siempre ha sido la misma, siempre hemos defendido a este equipo, nunca hemos tenido ningún problema con los equipos B, nunca hemos tenido ningún problema con que usen un segundo equipo con el chasis de Red Bull que parece el de 2023, simplemente para meter patrocinios que no pueden meter el primer equipo. Siempre nos ha gustado este equipo, así que a muerte con B-Carb, le vamos a llamar así, que ahora fuera de bromas, es tremenda la identidad del equipo y cómo han hecho, han juntado todos los patrocinios que no pueden meter en el Red Bull, reconocido por ellos mismos y lo han tirado aquí. Dicho lo cual, no sé cuánto correrá el coche porque es el único que de momento no está del todo pintado, tampoco podemos descartar que esto haya sido la presentación, que ayer montaron un show en Las Vegas tremendo y que luego llegaron a la pretemporada y sea todo de carbono. Hasta que se demuestre lo contrario, pues se han ganado el corazón de la gente. En el mismo tweet que lo anunciaban decían, por lo menos lo hemos pintado todo, básicamente. Así que ahí está. Para mí hermoso, yo creo, ¿no? Bueno, sin duda, el coche más bonito que hemos tenido hasta ahora porque es el único que está pintado. Y ese azul con tonos plateados, todo en cromado, que nos hace recordar a las antiguas temporadas, las últimas temporadas de Toro Rosso, yo creo que es precioso. El blanco, es verdad que aquí con el patrocinio de Hugo tiene pues mucha presencia, la toma frontal está un poquito más disimulado, pero ¿sabéis lo que me gusta y me jode a partes iguales de este B-Carb 01? Que tiene hasta un tono retro. Viéndolo así de cara, con esa franja blanca en mitad del morro, todo pintado, con ese azul, las letras rojas sobre el fondo blanco, o sea, coquetea con la identidad del Williams de los 90 a falta del amarillo, pero es que tiene hasta un toque retro y me jode y me gusta a partes iguales porque mola bastante. Así que bueno, vamos a tener que analizarlo técnicamente para ver hasta dónde puede llegar este coche. Sí, ya hay muchas cosas que a priori se pueden ver que han cambiado en relación al Alfa Tauri del año pasado y sobre todo esa suspensión delantera a lo Pull Rod, que básicamente es una copia directa de Red Bull, como está intentando hacer muchos equipos, como ya hizo McLaren el año pasado, como ha presentado Stake este año. De momento Alpine es el único que ha presentado que no tiene esa suspensión, pero sí que tiene muchas innovaciones interesantes. La gente también ya se ha flipado a decir que van a luchar por el Mundial o que van a luchar por podios en principio de año. No sé si tanto, pero ya podemos ver en los pontones, en la toma de aire, en las suspensiones, en la zona de los canales Venturi, antes de un análisis muy profundo que se parece mucho con el coche que terminó la temporada el año pasado de Red Bull y que sin duda va a ser un coche que en lugar de estar simplemente en la zona final de la parrilla, como nos tenía acostumbrado en los últimos años, va a estar luchando en zona media. No digo luchando por podios, pero sí luchando por Q3 y puntos, por lo menos al principio de temporada. Eso es lo que parece por la presentación. También mete un poco de miedo, lo dicho, hay muchas zonas. A esto parece pintado, pero va a ser carbono. Pero más allá del suelo y los alerones, no tienen nada. Y los alerones, la mitad la tiene pintado y la otra mitad no tiene casi nada de carbono los retrovisores. Claro, ya solo por eso yo creo que asusta un poco. O no les importa nada y van a meter patrocinios, como veis, está el coche lleno. Sin más, pues que realmente están un poquito sobrados. Así que como mínimo interesante, el timing le ha sonreído yo creo también a la presentación del Becar, porque justo venimos de Stake, de Williams, de todos estos equipos, y antes de ver los grandes la semana que viene, yo creo que se ha ganado el aprobado de todos los aficionados de la Fórmula 1, incluso los que estamos increíblemente en contra de este equipo, que nunca debería existir y no debería estar permitido. Pero bueno, hasta que lo prohíban, por lo menos es el más bonito de 2024. Gracias.